¿Qué te pasa con que se esté cuestionando qué pasó en los 70 y durante la dictadura? Lamento que alguien haya dicho que había que decir que eran 30.000 desaparecidos. Todos los tipos que inventaron eso lo confiesan, que dijeron 30.000 para lograr el apoyo internacional y todo lo demás, pero 30.000 no. Lo que ha dicho es la CONADEP, sabemos que hubo 8.700 no sé cuántos, que fueron a denunciar lo que había pasado. Pero no se cree en la verdad, se cree en lo que creen ellos que debía ser la verdad. ¿Cómo estás con esta Argentina que estamos viviendo? Muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado. Nunca me imaginé una situación como esta, nunca me lo imaginé. Sin embargo, la gente, hay algo que no puede perder, que no quiere perder ni debe perder. Y a mí me pasa, que es la esperanza. ¿Crees que hoy no le van a hacer un paro general? Las EGT sí, y los piqueteros también, es lo único que saben hacer. Como no trabajan, intentan hacer paro generales. No hicieron un solo paro con la catástrofe que fue este gobierno, pero eso es el peronismo. ¿La oposición va a ser el justicialismo, el peronismo, y el pro y el radicalismo también van a hacer oposición? Y sí, lógico, es la obligación nuestra. No hacer oposición serril, desalmada para nada. Pero es donde nos puso la sociedad. El radicalismo tiene un rol importante que cumplir. ¿Pones un voto de confianza al presidente? Sí, claro. Sobre todo por la reacción que tuvieron grandes sectores de la política de tratar de colaborar con un partido nuevo, pequeño, con muy poco alcance territorial. Y es necesario ayudarlo, porque no es ayudarlo al presidente, es ayudarnos nosotros todos. 62% de los chicos y adolescentes de nuestro país por debajo de la línea de pobreza. No nos pasó de casualidad, ni por mala suerte. Nos pasó porque hubo una política. Porque hubo dirigentes gremiales en la educación que hacían política. Luis Brandoni, placer enorme, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ahora, ¿cómo te preparás para este reestreno? Bueno, estamos en plena época de ensayo. Vamos a estrenar el 4 de enero un reestreno de Made in Lanús, una obra de Nelly Fernández Tiscornia, que nosotros estrenamos el 1 de enero de 1986. Y estuvo mucho tiempo un cartel. Y es el único caso que se registra en Buenos Aires de una obra de teatro que se da al mismo tiempo en los cines, con el título de Made in Argentina. En el cine se le cambió el título porque fuera del país la gente no sabría qué es Lanús. Acá sí. Entonces, la película se llamó Made in Argentina. Y estuvieron las dos, la obra de teatro y la película al mismo tiempo en cartel. Un caso muy curioso. ¿Cómo te llevas con el Beto director? Con algunas dificultades, algunas dudas, como de costumbre, porque yo tengo el recuerdo de lo que hicimos en el teatro y en el cine. Fue muy exitoso. Yo no lo dirigí. Y hacer una remake de ese espectáculo para mí es impresionante, muy impresionante. Me trae muchos recuerdos. Es una obra extraordinaria. La obra tiene la aclaración en los programas de mano que la acción transcurre en Lanús en abril o mayo de 1986. Porque tiene que ser así, porque es un momento de la vida del país. Y a pesar de que pasaron casi 40 años, lamentablemente tiene una actualidad que es sobrecogedora. Porque es una gran obra, es un clásico del teatro nacional. Así que estamos esperanzados en que la gente acuda a volver a ver y a emocionarse con esa obra extraordinaria de Nelly Fernández Tiscórnia, que, digámoslo, originalmente se ofreció como uno de los capítulos de Situación Límite, que fue un programa que se hizo en la televisión pública, que la dirigía Alejandro Doria en principio, y la escribía a Nelly Fernández Tiscórnia un capítulo por semana de esa obra, de ese programa extraordinario. De ahí, Alejandro Doria fue el que le dijo a Nelly que se le ocurriera hacer una versión teatral de Made in Lanús. Y ese fue el motivo por el cual se transformó en una obra de teatro. Escúchame, ¿vos chateás con Robert De Niro? ¿Lo tenés en WhatsApp, De Niro? No, no lo tengo, WhatsApp, porque yo no soy muy amigo de la tecnología, porque además De Niro habla en inglés y dice malas palabras en argentino, pero no se entendemos, no sé cómo. Yo sé que vos le escribiste la carta para convencerlo. Vos le escribiste una carta para convencerlo. Sí, eso sí, que alguien tradujo, porque además fuimos amigos desde hace muchos años, siempre en Buenos Aires. Cuando terminaba de filmar cerca de Buenos Aires, venía a esta ciudad porque le gusta mucho esta ciudad. Las malas palabras las conoce desde su primera visita a Buenos Aires. ¿Es verdad que él pidió incluir el tema de las malas palabras en nada? Pero es posible porque él las sabe todas de memoria. Es una cosa curiosa, no habla nada en castellano. Y cuando estamos solos hablamos en varios idiomas, que pueden ser varios idiomas. En castellano, un poquito en inglés, un poquito en italiano, y mucho con las manos, mucho con las manos. Las manos es un idioma que entiende todo el mundo. Y él es una gran persona, es un gran amigo. Nos conocimos, como te digo, en Buenos Aires, gracias a Lito Cruz, que fue quien lo conoció por primera vez. Juntos pasamos algunas noches por Buenos Aires. Y un día me tocó a mí ir a filmar a Nueva York, el comienzo de Made in Argentina. Made in Argentina, claro. Y hacía una participación un actor norteamericano, muy conocido, un actor de reparto muy conocido, cuyo apellido no recuerdo, a pesar de los esfuerzos que he hecho. Y estuvimos ensayando la noche anterior en el hotel donde parábamos, y el que no era de Nueva York se fue a comer al restaurante de De Niro. Y le dijo, De Niro, ¿qué haces por acá? Y dijo, no, vine a hacer una participación en una película argentina. Dice, ¿una película argentina? ¿Y con quién? Dice, no, yo, yo, al único que vi fue un tal Brandoni. ¿Brandoni? Decile que me llame. Al día siguiente, a la mañana, este muchacho llegó con los ojos así, dice, De Niro, que lo llames. Bueno, ¿qué pasaba? Estábamos en vísperas de la noche buena. De Niro supo que yo estaba filmando acá, y supuso que lo iba a poder, en una de esas, la podía pasar solo. Entonces lo que quería era invitarme a su casa a pasar la noche buena. Y así fuimos con la que era mi mujer, con Marta Bianchi, mi hija Micaela, a pasar la noche buena a la casa de una familia italiana. Es hermosa la anécdota y es hermosa como vos la contás. Es maravilloso. Y ahí nace este vínculo que quedó. Y sos vos el que lo termina de convencer para esta serie. No sé si lo convencí, pero a él le gustó la idea de volver a Buenos Aires. Entonces, trabajó como un buey el pobre. Estuvo una semana, a razón de no menos de 12 horas por día, de muy buen humor. Fuimos a una visita guiada al Museo de Bellas Artes, que pidió él, porque uno de los guionistas es el director del Museo Nacional de Bellas Artes, el hermano de Gastón. Entonces fuimos y le pregunté por qué quería ver el Museo de Bellas Artes. Y me dijo, porque mi padre era pintor. Así que tuvimos el privilegio de tener una visita guiada al Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Y yo qué te iba a decir que lo llamáramos si lo tenías en WhatsApp? Yo les hacía de traductora. Dije, no, no tiene WhatsApp, me manda un mensajito. Ah, bueno, avísenme, que nos avisen. Recién dijiste, no me gusta la tecnología. No, 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 no tengo, no tengo. Es más, hace un ratito ahí había una agenda de papel. Sí. Que la guardaste. Y yo la había visto para preguntarte, ¿usás agenda de papel? Yo gracias a un gran amigo que ya no está con nosotros, que fue Walter Santana, un actor que trabajaba en Olivetti, le vi un día una agenda de Olivetti con un diseño extraordinario, en el año 64. Y le dije, conseguíme una. Y no me la consiguió porque ya estábamos en abril o mayo. Pero a partir del año siguiente, él me regaló una de esas agendas. Y desde entonces hasta ahora, conservo todas las sendas desde el año 65 hasta ahora. ¿Todas tus agendas tenés guardadas? Sí. ¿Hay que hacer algo con eso, Beto? No sé qué se puede hacer, puede ser muy aburrido, pero ahí están mis trabajos, cuando iba a grabar, mis recuerdos. Pero bueno, no sé por qué se me dio por guardar mis agendas, pero son un pequeño tesoro que tengo y a veces me ayuda a recordar cuando, por ejemplo, cuando empezamos a grabar tal día, o en qué momento se estrenó tal otra obra, están ahí los estrenos. ¿Por qué seguís trabajando tanto? ¿Se sigue disfrutando de la misma manera? Sí. Sí, tengo que decir que sí. Pero además porque los actores y las actrices no tenemos límite en la edad para trabajar. Siempre hace falta un hombre mayor o una mujer mayor. Entonces, ese privilegio lo quiero disfrutar. Por supuesto que tengo mi cansancio, ya no soy el mismo de hace 25 o 30 años, pero me siento en condiciones de poder ejercer la profesión. Yo espero seguir viéndote en el escenario de Parque de Sama siempre. Vamos a ver. Es una obra que... Es hermosísima. Es hermosa. No, eso es uno de los privilegios que tuve. Es una cosa increíble, pero realmente trabajás mucho. ¿Y qué te lleva a elegir un proyecto? ¿Cómo? ¿Qué te lleva a elegir un proyecto? El tema y el tema. El tema. El tema. No los personajes. Los personajes se hacen, hay que hacerlos, pero no es un personaje el que me gusta. Me gusta la obra, el tema, qué es lo que propone. Y he hecho muchos autores argentinos, muchos, más de 45, 50 estrenos, los cuales algunos son clásicos del teatro argentino. Esto me llena de orgullo. Y porque es lo que mejor conozco, más allá de que he hecho otro tipo de autores, desde luego. Pero eso me entusiasma mucho y me gusta. Y el hecho de volver a hacer una obra, dirigir una obra que yo estrené hace casi 40 años y que sigue teniendo una vigencia extraordinaria, es un placer. ¿Hay más nervios cuando uno estrena arriba del escenario o cuando uno lo mira de atrás? No, la verdad que no lo sé porque yo es la tercera obra que dirijo, apenas. Entonces, no sé, pero los nervios no son los mismos. Que cuando subís al escenario, no. ¿No? No. Lo raro es que a pesar de la experiencia que puede haber guardado una durante los años, la ciencia no hizo nada por nosotros. La tecnología y la ciencia no hizo nada, por ejemplo, un invento, una pastilla, un algo, para tomarlo, leer un libro y aprenderlo de memoria. Nadie se ocupó de eso. Hacemos el teatro como hace 4 o 5 mil años. Hay que aprenderse la letra de memoria, hay que estrenar, hay que pasar esos nervios, hay que preguntarse un rato antes de la función por qué me dediqué a esto. Esto es lo que suele pasar. Pero bueno. Aparece esa pregunta al por qué me dediqué a esto. Sí, sí, invariablemente. Invariablemente. ¿Por qué me habré dedicado a esto? ¿Y qué se te dio ahora por volver, por ser diputado del Parla Sur? No, no, pero no. Está todo tranquilo, dijiste, voy a... Sí, claro, sí. Dijiste, está todo bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema, es algo que me va a llevar un ratito. No, no se me dio. Me eligieron para eso. En fin, me sentí reconocido, pero no es ni la cuarta, ni la quinta, ni la centésima parte de lo que significa ser diputado de la Nación. Eso te come la vida. Yo tuve que dejar prácticamente la profesión en los cuatro años que fui diputado, entre el 1997 y 2001, pero eso no lo aceptaría para nada. Pero este trabajo es más ligero, es una reunión por mes, más allá de las que tengamos cada uno en su país, de los cuatro países que conforman el Mercosur, y una reunión por mes en Montevideo, que es la sede del Mercosur. Es bastante más liviano la tarea. Y además es prácticamente adhonor, lo cual me tranquiliza mucho también. ¿Cómo estás con esta Argentina que estamos viviendo? Muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado. No, yo hace mucho, ya unos cuantos años que me intereso por la política, incluso antes de afiliarme a un partido político también me interesaba la política. Pero nunca me imaginé una situación como esta, nunca me lo imaginé. Sin embargo, la gente que se dedica incluso profesionalmente a la política, hay algo que no puede perder, que no quiere perder, ni debe perder. Y a mí me pasa, que es la esperanza. Y yo creo que estamos en un momento muy complicado en la Argentina, muy complicado, muy complicado. Pero tengo esperanzas en que la gente pueda reaccionar y colaborar con lo que hace falta, colaborar con este gobierno, dadas las características particulares que tiene este gobierno. Yo creo que ha reaccionado muy bien la gente, la política en general creo que ha reaccionado muy bien. Pero en este caso yo tengo esperanzas en que estamos tan complicados, la gente tiene noción, la mayor parte de la gente tiene noción de las dificultades en las que estamos. Y me parece que van a apoyar, no al gobierno, van a apoyar las medidas que creen que puede solucionar algunos problemas de los que tenemos y que siguen maltratándonos. Por ejemplo, el trato con el usuario de una empresa nacional de luz, de teléfono, de lo que sea, por ejemplo. Por ejemplo, el maltrato al que se somete al usuario, eso creo que se tiene que terminar y se va a terminar, espero. El hecho de ser un cliente no les permite a la gente maltratar a los clientes, sobre todo los que tienen dificultades económicas. Pero yo creo que se van a resolver algunas cosas y quienes están para hacer daño y para poner palos en la rueda se van a ver maltratados por la gente, desconocidos por la gente. No van a tener el apoyo de la gente. Para dar un ejemplo, lo que hicieron con Raúl Alfonsín, lo que hizo la sociedad argentina con Raúl Alfonsín, no se va a repetir. Con Raúl Alfonsín no tuvieron ni una gota de piedad. Se creyeron en serio y tuvieron razón en que venía la democracia para quedarse. Entonces, tanto es así que llevamos ahora, vamos a cumplir 40 años de democracia. Nosotros cantábamos 100 años, no llegamos, pero llegamos a esto. Y se permitieron todos los lujos, todos. Todos los paros, todas las huelgas, todos los... Entonces, después le pidieron disculpas. Por eso la despedida del doctor Alfonsín fue tan monumental, tan conmovedora. Porque mucha gente fue a decirle, discúlpeme, me pareció que no lo había entendido. El presidente que le ofreció la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, al que fue su adversario en la elección presidencial, y que lamentablemente no aceptó Ítalo Argentino Luder, ese hombre se tuvo que ir antes de terminar su mandato, como muchos otros presidentes. ¿Crees que hoy la sociedad ya no va a hacer eso? ¿Que no le van a hacer un paro general en dos meses? Las EGT sí, porque es lo único que saben hacer. Las EGT sí, y los piqueteros también, es lo único que saben hacer. Como no trabajan, intentan hacer paro generales, crear problemas con la gente, que no pueda ir a trabajar, que no llegue a tiempo en las consultas médicas, este tipo de cosas, lo están anunciando ya, antes de que asuma el nuevo gobierno. De modo que eso sí, no hicieron un solo paro con la catástrofe que fue este gobierno, que sigue siendo todavía gobierno, no hicieron un solo paro. Pero eso es el peronismo. Pero el peronismo no va a encontrar eco en la gente. Esto es lo que me parece. Ok, o sea, según tu mirada, el peronismo lo va a intentar, lo va a seguir intentando, pero hoy la sociedad no está para acompañar esa interdecencia. No, por eso a Mauricio Macri le hicieron menos paros que a Raúl Alfonsín, porque la gente no respondía tampoco. Y ahora la gente, yo creo que se va a resistir a hacerle paros desde esa oligarquía sindical que estamos padeciendo los argentinos desde hace tanto tiempo. 40 años de democracia. ¿Qué pasa con este revisionismo que está existiendo sobre los 70? ¿Qué te pasa con que se esté cuestionando qué pasó en los 70 y durante la dictadura? Si 30.000 desaparecidos o no. No, esos 30.000 desaparecidos es una mentira. Esto no se puede, no se puede. Lamento que alguien haya dicho que en la provincia de Buenos Aires había que decir que eran 30.000 desaparecidos. Todos los tipos que inventaron eso lo confiesan, que dijeron 30.000 para lograr el apoyo internacional y todo lo demás, pero 30.000 no. Lo que pasa es que hubo una organización que creó el doctor Alfonsín, que fue la CONADEP, que el peronismo no constituyó, no quiso constituir, porque el peronismo estaba de acuerdo con la ley de autoamnistía que se habían dictado los militares, y entonces tenían la cola sucia y no quisieron conformar la CONADEP. Ahora sí, hicieron una película donde la CONADEP no aparece, eso sí. Y entonces es posible que insistan, ya están anunciando los paros y que van a estar en la calle y todo lo demás. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que la gente que votó de manera terminante, una cosa que no esperamos, ninguno de nosotros, ninguno de nosotros, todos. ¿Qué te pasa cuando en el debate de los vicepresidentes, por ejemplo, de los candidatos en ese momento a vicepresidentes, se vuelve con la teoría de los dos demonios? Es que no entiende que las cosas ya ocurrieron. Hay cosas que ocurrieron y que no se van a volver a dar. Ese muchacho que se murió ahogado, 53 médicos forenses en representación de no sé cuánta gente interesada, unánimemente firmaron que el chico se murió ahogado en el río, en el sur. Anteo Maldonado. Maldonado. Y el peronismo sigue diciendo que lo mataron. Pero, ¿por qué no es así? ¿Qué vas a hacer? Y siguen diciendo que fue 30.000 desaparecidos. Y no, no hubo 30.000 desaparecidos. Gracias a la CONADEP sabemos que hubo 8.700 no sé cuántos, que fueron a denunciar lo que había pasado. Pero no se cree en la verdad, se cree en lo que creen ellos que debía ser la verdad. ¿Qué te pasa con el debate de los medios públicos y medios públicos no que vuelve a resurgir y esta idea de privatizar los medios públicos? Yo no estoy seguro de que eso sea bueno, porque en lo que hay que insistir fue, es, mejor dicho, hay que insistir en que los medios públicos, como los privados, deben respetar la democracia y la libertad de expresión. No estoy seguro de que haya un gobierno tan excelente, tan excelso, tan impoluto, que pueda no teñir de partidismo o de parcialidad a la realidad del país. No lo creo. Y sería una tontería. Eso pasa con el justicialismo, desde luego, por eso están las cosas como están. Y hay gente que no puede participar del programa, sin cosas. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que haber un canal estatal. Beto, hace poco se conocieron, muy poquito, los números de la UCA sobre la pobreza. 62% de los chicos y adolescentes de nuestro país por debajo de la línea de pobreza. Esos números que nosotros hablamos macro, vos lo sabes bien, cada uno es una historia, cada uno es un pibe que no está yendo al colegio o que no hace la cantidad de comidas que tiene que hacer por día, o que empieza a trabajar de re chiquito y que los estamos perdiendo de muy pibes a los chicos. ¿Cómo nos pasó esto? No nos pasó de casualidad, ni por mala suerte. Nos pasó porque hubo una política, porque hubieron dirigentes gremiales en la educación que hacían política, no tenían nada que ver con la educación. Los números que dan las pruebas que se hacen, que son internacionales, son escalofriantes. Los resultados de las pruebas PISA que estuvieron hace muy poquito. Siete que de cada diez chicos no... No saben, esto es una tragedia que además nos va a llevar mucho tiempo, porque lo que hizo Domingo Faustino Sarmiento con la educación fue terminar por primera vez con el analfabetismo en el mundo, fue el primer país del mundo. Entonces, y entonces, hasta ahora, hay una prueba que es muy fácil de entender. Cuando apareció el cine sonoro, cuando se feneció el cine mudo, apareció el cine sonoro. En la Argentina había cines en todos los ciudades y todos los pueblos del país. Yo nací en el Doxur, en el Doxur había dos cines, en Avellaneda había nueve cines. En todos lados había cines. Pero empezaron a llegar películas en otros idiomas. Y entonces aparecieron los títulos sobre impresos. Y la gente iba a ver cine. ¿Por qué? Porque sabían leer y escribir. Hay países que todavía siguen doblando todas las películas en otro idioma porque la gente no tiene el hábito de leer a una determinada velocidad. Y este es el ejemplo que tenía la Argentina. Por eso se veía cine de todas partes del mundo porque con los títulos sobre impresos la gente entendía de qué se trataba. Este es un hecho extraordinariamente importante. Imagínate, desde el año 1933 que empezó el cine sonoro, hasta ahora lo que hemos visto, hemos visto cine de todo el mundo en este país, en el mundo entero. Y eso es una ventaja grandísima. Y la deficiencia de la formación educada, de educación elemental, es de una gravedad tal que nos va a llevar mucho más que tres o cuatro buenas cosechas de soja. Nos va a llevar tres o cuatro décadas. Por eso digo que es un momento muy difícil y que la educación es prioritaria para el crecimiento de un país. ¿Le pones hoy un voto de confianza al presidente? Sí, claro. Sobre todo por la reacción que tuvieron grandes sectores de la política, de otros partidos, del propio radicalismo, de otros partidos, de tratar de colaborar con un partido nuevo, pequeño, con muy poco alcance territorial y es necesario ayudarlo, porque no es ayudarlo al presidente, es ayudarnos nosotros todos. Él en la campaña no había hablado bien del radicalismo y de Alfonsín. Por supuesto. Y no te enojaste. Ahora ya estamos todos un poco más, ¿es parte de la política? No, bueno, porque lo que pasa es que este muchacho entendió que no se debía hablar mal de todo el mundo y mucho menos de algunos señores como Raúl Alfonsín que hoy tienen casi la estatura de un prócero. Se está armando el mapa político, por supuesto. Digo, Milay era un outsider de la política, hoy presidente. ¿La oposición va a ser el justicialismo, el peronismo y el pro y el radicalismo también van a hacer oposición? Y sí, lógico. Es la obligación nuestra. No hacer oposición serril, desalmada, para nada. Pero es donde nos puso la sociedad. Entonces hay que responder a eso. Hay que responder a los más de, no sé cuántos, más de 10, un poco más gobernadores. Hay que respaldarlos, ayudarlos. Te lo pregunto, ¿por qué? Porque hay un sector del pro muy importante que rápidamente se acercó al gobierno electo a acordar de alguna manera. Entonces queda duda de si es oposición o si es parte. No, no sé eso, pero yo no sé, del pro no te puedo decir nada. Juntos por el cambio, hoy no es un bloque. No, hoy no es un bloque, no. Pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. No lo damos por pedido. Pero el radicalismo tiene un rol importante que cumplir. Opositor. De oposición, claro. De oposición. Y ayudar a provincias que a mí se me parte el alma viendo lo que pasa en la provincia de Entre Ríos, por ejemplo. Lo que pasa en Concordia, una ciudad fabulosa. Y es una de las ciudades más pobres del país. Pero bueno. ¿Que volvamos? También se van a resolver algunas cosas, sí. Por favor que sí. ¿Qué querés que pase? ¿Qué quiero que pase? Que nos ordenemos. Que nos ordenemos que nos sintamos respetados como ciudadanos. Cuando vamos a hacer una compra, cuando vamos a tomar un colectivo, cuando entramos a un ascensor, no estaría mal. Si hay alguien en el ascensor, decirle buenas tardes o buenos días de acuerdo a la hora. No estaría mal. ¿Cuándo fue la última vez que te acordás que te sentiste feliz? Que paraste la pelota y dijiste, che, qué bueno. No. No. Me pasó hace muy poco. Cuando aparentemente hicimos la última función de Parque Lesama con el teatro lleno, dije, qué suerte que puedo vivir esto y al final. Porque hay algo en este país que se arreglaron muchas cosas, muchas cosas se amañaron, se arreglaron. Hay una cosa que no se puede arreglar, que es el aplauso. Cuando eso viene bien, es una satisfacción enorme.